Asombran por el despliegue y son uno de los puntos de atracción de cada carrera, pero detrás de los grandes camiones y carpas de los equipos hay un gran trabajo de preparación y de coordinación. Nuestro equipo habitual son dos coches, cuando son tres lógicamente es un poquito más, pero estamos moviendo en torno a entre 20 y 30 personas aproximadamente. Sobre dos mecánicos por coche, incluso no llega, como siempre los coches están intercalados y pueden apoyarse unos a otros, hay un mecánico fijo por coche, en los coches principales hay dos, luego siempre hay ayudantes para ellos, cocinero, logística, ingeniero, yo. Es una familia grande, es una empresa ya importante, solamente encontrar hoteles, el encontrar sitios donde ir a comer, donde ir a cenar, la verdad es que es realmente complejo. La logística de hoteles, por ejemplo, se hace toda en el mes de enero y febrero. A día de hoy tenemos las reservas de todo el año. Y por un lado tenemos el coordinador logístico y por otro lado tenemos la parte, digamos, técnica, que es la que hace el habituallamiento de lo que son materiales necesarios, preparación de los vehículos para que estén en la carrera listos. Si las necesitas muchos recambios, muchas llantas, neumáticos, necesitas muchas cosas, pero se hace falta mover todo esto. Es un trabajo extra y además que ese sí que requiere un poco de más de labor, de rompedero de cabeza, porque son 15 coches de los que tienes que estar pendiente, los hay que verificar, hay que llevar material, Suzuki lleva material para todos ellos, es un plus y además un añadido importante, pero para eso también tenemos gente específica que solo se dedica a la copa. Lo que te gusta es acabar las carreras con los objetivos cumplidos y con los deberes hechos. Y es verdad que el sábado por la noche, el día que acaba el rally, tengo un bajón, un relax enorme. Necesitas ese día o dos días para intentar desconectar y empezar con el siguiente. ¡Gracias!